Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre os tengo que poner ahora unos buenos vídeos de paro, buenos, buenos, que creo que nos ayudan, todos son, productos que dan dores, y los voy a enseñar como da dores y como los miro yo, facilísimo, un pedazo de vídeo y los voy a flipar, en este vídeo, para que estamos nosotros aquí, señores, la tienda del canario, me gusta hacer muy pocos vídeos, pero lo voy a enseñar, pedidos internacionales, la gente de Argentina, Estados Unidos, Miami, Italia, Inglaterra, Alemania, Suecia, India, donde queréis estamos enviando, eh, mirad que esto estamos aquí a la una de la tarde, una calor que aquí no se puede contar, que esto hace aquí 40 grados, ya nos han recogido los primeros pedidos, todos ya estamos haciendo los de la tarde, lo hacemos en dos tandas, pero que sepáis que tenemos los pedidos gratis, Mallorca, Ceuta, Melilla, todos los sitios, lo tenemos, super mega económico, lo ves, y enviamos todos los sitios, que lo hemos cambiado los pedidos, por cierto, pedidos a partir de 29 euros gratis, 29, ojo, 29 euros, hasta 20 kilos tenemos, según por los tramos, que lo vamos a poner ya mismo en la portada, y otra cosa, ya para enseñar, nos quedan poquitos números, muy poquitos números, vale, está Rosa aquí cogiendo los pedidos de los clientes, saluda Rosa, Hola, señores, mirad, esto es por la web, esto es lo que nos queda por la web, de los números que estamos llevando, para la aula Terenciani, esto es, la gente que está viniendo aquí, vale, que ya mismo vamos a hacer primer sorteo, en cuanto termine, esto lo pondré en el estado, y al otro día, en la 11, la terminación, se lleva a su aula Terenciani, gratis, vale o no? Bueno, de todos modos, que esto está funcionando, voy a hacer varios de estos, porque está, os gusta, y esto lo meto yo, y ya está, porque soy siempre muy agradecido, y señores, y seguí ustedes en el vídeo anterior, para vuestra aula Terenciani, gratis, estamos enviando por todo el planeta Tierra, completo, y aparte, hemos bajado los kilos, bajamos, a partir de 29,95, los pedidos gratis, enviamos el planeta Tierra, para que lo sepáis, vale, aquí estamos liados, amarillos pegados, un vajonazo, de las hostias, de los amarillos a las blancas, que ya sabéis, que si compréis canarios también, os lo lleváis también en número, vale, pues en fin, señores, mañana no, el sábado, creo, sábado, domingo, pedazo de vídeo de los productos que dan dores, que pone, que no dan dores, pero dan dores realmente, os voy a enseñar, un truco infalible de dores, vale, y os lo explicaré, como sé, que es lo que pasa, pues yo he criado a las blancas, y ese es el primer paro, que se le sale el dores, en los alas blancas, tienen que estar las alas, eso nada más que con un poquito de dores, se me nota, y os voy a enseñar un gran truco, vale, gracias por estar ahí, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos, YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.